Muy buenas, soy JT, bienvenidos a un nuevo en Play, con un nuevo en el proyecto Zonboy. Seguimos la pelea, como estaréis viendo, no estoy precisamente en mi casa, estamos en West Point. Ya sé que dije que iba a ir a explorar una zona por allí abajo, pero dije, no, no. Ya que tenemos escopeta, ya tenemos que escopeta, que lo peta. Espera, te voy a soltar esto, no lo puedo soltar aquí. No puedo soltar en el asiento, vale. Ya he puesto que tenemos una escopeta buena y 138 cartuchos, que no sé si será mucho o será un poco. Hostia, ¿qué dice? Vamos a equiparlo en las más manos, a ver si me quita beso. A ver, me encontré otro machete, eso sí. Voy a dejarlo aquí. Conforme vaya, conforme vaya. Espera, te recarga. Ahí está. Conforme vaya cargándome zombie. ¿Ya irá bajando el peso? Vale. Despacito, eh. Vamos a ver, vamos a ver si la lío, eh. Nada más que pegue un escopetazo, verá la que le lía. ¡Uh, qué dice! Vale. Vale, ya sé que lo suyo es tener tres o cuatro, vale, ya lo sé. Vale. Pero es que me viene de uno, no, no. ¡Uy! 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 ¡Que va a entrar en pánico! Vale, no da ni una. Creo que la voy a liar un poquito. Diría que sí. ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué dice! ¡Uy! ¡Que me cae sin munición! ¿Qué es este arrastrando ese pobreito? Vale, vale. O sea, ahí me he ventilado a cuba todo el tirón, eh. Vale. Guay, la escopeta no está fallando, eh. ¡Uy! ¡Uy! ¡Uh, uh, uh! ¿Recarga? ¡Uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Uy, uy, uy! ¡Uh! Vale. Vale, guay, 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 guay. Y nada, a llover. ¡Hala! ¡Uh! ¡Uh! Por poco la lío, por poco, por poco, por poco, por poco, por poco. ¿Y tú dónde vas? Mira. ¿En serio? ¡Hala! ¿Dónde vas? ¡Joder, qué pesadita! Que no me dejaba. Vale, ya está bajando, creo. Sí, bueno. Un poquito. Vale. Vale, vale. ¡Que me deje! ¿No tienes algo de nada? ¡Uh! ¡Mira! ¡Un aso de mano! Vale. De uno en uno así ya no me interesa. ¡Uh! Ahí viene. No, no corre porque te va a cansar y no es cuestión de que te canse. Vale. Tengo que... ¿En serio? ¡No ha dado ni una! ¡Guay! ¡Ay! A ver, me he traído incluso la... ¿Cómo se dice esto? El remorque. El remorque de la froneta me lo he traído. ¡Guay! ¿Cuántos cartuchos son? ¡115! Pues sí, me queda un montón, ¿eh? Está cansada. No sé yo si descansar y ya por la mañana volvemos a liarla, ¿no? No voy a dormir en el coche. Voy a meterme aquí dentro de... De esto, ¿cómo se llama? Ahí. La armería. Me voy a meter aquí dentro en una habitación. Tira, ¿no ve? Como veis, esto lo dejé yo topelado, ¿eh? Topeladito lo dejé. Aquí no hay... Y aquí tampoco dejé yo nada. Y si dejé algo sería de... Espera, te voy a llevarme la silla esta. ¿Aquí puedo? Sí, puedo dormir, ¿vale? Ponemos aquí. Aquí vamos a descansar. Yo no sé cómo se duerme. Yo no sé cómo se va a dormir ahí. En un taburete sentado, pero bueno. Va a cansar. A ver, una cosa que me gustaría sería llegarme... Porque por aquí había una base militar. Me gust... Nada, que no se acerde. Me gustaría llegarme a la base militar. A ver si ahí hay alguna cosita interesante. Oye, qué sé. Y vamos a dormir. Jason la lía, pero bien. Ahora, vámonos un poquito más para abajo. Cuando te lía, tiro tú tranquila. Verás cómo se te quita el aburrimiento. No me gustan los lobos ahí pegando a Ujío, ¿eh? Vale, ven para acá. Estás tú solito, hijo. ¿Qué tal? ¿Cómo es la puta nietera cafetera? ¿Qué se me ha ido esto? ¿Cómo abro yo esto? Vamos a correr un poquito por aquí. A ver si vemos más gente. Porque dos solos no me... Uj, la guía ha sido un montón. ¡Vamos! 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 ¿Esto era un... ¿Cómo se llama? No, ¿estás tú sola? No, no me voy a llamar a gastar He aprendido un poquito ¡Que te coigo! ¡Que te coigo! ¡Te cago en tu padre! ¡Uy! Si vienen solos no me voy a entretener ¡Que te caiga! ¡Que te caiga! ¡Joder! ¡Que le cuesta trabajo caerse! ¡Ahí! ¡Coño! ¡Uy! No sé por... Me cago en la leche No sé si traerme la furgoneta para acá No sé, lo voy a tener que dejar así abierto A ver, yo lo que quería era matar zombies No era otra cosa, ¿eh? No veo por ahí... ¡Ojo! ¡Hostia! ¿Ese no va a sonar? ¡Joder! ¡Vaya! Bueno, con eso sí voy a traer zombies punto a pala, ¿eh? ¡Vaya! 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 Ya está cansada, ¿en serio? Estoy escuchando a golpear Estoy escuchando a golpear un saco de cereza venga, 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 rapidito, rapidito ahora me ha salido la mierda de chava no, no, no a transferir todo, venga venga, venga, rápido joder, a guardar cuatro latas el tiempo que tarda me está poniendo nervioso el zombieche aquí he visto la puerta moverse, ¿no? bueno, me he equivocado, no me creía que era así a ver voy a dejar esto ya en el coche a ver, de comida estoy cogiendo por vicio, ¿vale? esto ya es por vicio más que nada porque yo sé que me voy a quedar sin comida vale, mira, no voy a coger más comida, ¿vale? no voy a coger más comida porque es que, vamos, que tengo comida en casa tengo comida para aburrirme los cultivos vamos a dar una vuelta aunque está cansadísima me he cansado esta mujer ya sé que podría tomar píldora pero es que es que lo que pasa que esto al final no le hace nada las vitaminas se toma un bote entero y se queda igual se queda totalmente igual esta mujer si me vieron ay, café ah, mierda no me he dado cuenta de buscar café todo en la leche no me he dado cuenta café la mitad, venga ala y como me vea la cosa un poquito más eso así pues yo me parece que es medio larga perdón vale, guay aquí está recargado perfecto ahora tiene que venir zombies de dos colores, ¿no? o no guay, guay, guay vale, perfecto no oye, pues no me está saliendo tan mal yo me creí que me iba a salir peor yo creí que iba a salir bastante peor food marker otra de comida no un segundo y me miran porque tengo aquí anotado a ver alimentación ya la he cogido yo tengo el coche aquí en la alimentación en la industria creo que voy a pasar la ferretería está una calle más pa'lante vale bueno, una calle no un montón más pa'lante esto de aquí ah, vale esto es una tienda de muebles una cosa así por el estilo me gustaría llegarme a la ferretería a ver si ahí encuentro yo qué sé algo por el estilo algo bueno para por lo menos el machete y eso vale vamos a andar un poquito en el cochecito por suerte ya tenemos comida ya me quedo algo más tranquilo vale un par de calles más pa'lante vale ya han salido por ahí uy, un montón de gente uy, lo quiero decir que hay un montón de gente uh pues sí que hay un montón de gente uh pues sí que hay un montón y yo buscaba zombies ¿verdad? uh pues sí que sí, sí, sí buscaba yo un montón la música joder vale, guay corré un poquito uy, uy, uy uy, uy están deseando materme uh los cuatro ¿qué dice? uh corre, corre corre pero ¿qué dice? vale, vale es que le doy a correr vale, guay vale, vale, vale vale, vale vale he desperdiciado un cartucho no, no voy a malgastar no, no voy a malgastar vete vale voy a tomar un poquito más de café un cuarto, venga son las tres ¿esto qué es lo que es? de bebida, ¿no? ¿por qué golpean los zombies? no lo entiendo parece una cafetería o sí, parece una o de licor, no sé vale, voy a hacer una cosa son las tres ya sé que están papayitas ya lo sé, ya lo sé creo que son de una puerta y no sé dónde me pone muy nervioso ahí hay uno me pone muy nervioso no, no, no mira, voy a hacer una cosa ah, que estamos ah, no ahora sí me está poniendo muy nervioso por qué se escucha una sí, sí a ver, yo tengo una duda si se escucha la radio la radio es que es una emisión fija o es que o es que hay alguien no lo sé hombre, lo sé si yo sé que hubiera NPC ¿no? vale vamos a volver otra vez al mismo sitio que es una zona más o menos segura me refiero a donde las armas, ¿vale? en la armería uy, 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 uy uy, coche que uy, va ay tengo que mirar cómo va a estar la floneta coche que se mueve yo no sabía que yo no sabía que los coches cuando pasaban por encima de los zombies se movían no lo sabía no va a tardar nada en llegar tú, primo venga ya lenta es lenta pero es lo que he dicho parece que tardan mucho ¿no? yo qué sé se la ha quitado o sea le está cayendo un saparón encima y dice que se la ha quitado se escucha una radio en el fondo no sé de qué voy a meterme aquí adentro que es más o menos seguro y aquí voy a dejar el capítulo de hoy oye a ver esto de a ver si puedo no, no hay luz espérate ah, sí quita esto porque ahora no a ver esto de la escopeta me encanta de verdad tengo más café tengo 72 todavía tengo un montón de cartuchos yo creo que en el siguiente capítulo espérate no voy a despedirme aquí no, salte en el siguiente capítulo lo que voy a hacer voy a intentar limpiar lo que pueda ¿vale? quiero ver la ferretería y si pudiera si pudiera la comisaría también me gustaría para ver si encuentro más munición de escopeta o lo que fuera ¿de acuerdo? bien, pues dicho lo cual ya dejo el capítulo de hoy por aquí ya sabéis si os gustó darle like compartid suscribiros para más y nos vemos en el siguiente gameplay adiós ¡Gracias!